El hombre llega a la farmacia y le pregunta al que está atendiendo Señor hágame un favor, ¿tiene un medicamento? Es que tengo dolor de cabeza No se preocupe amigo, ¿tiene dolor de cabeza? Tómese esta pastilla de cabecina Eh, pero le va a doler el estómago ¿Y entonces qué hago para el dolor del estómago? No se preocupe amigo, le duele el estómago Tómese esta pastilla de estomaguina Eh, pero le va a doler la dentadura ¿Y entonces qué hago para el dolor de dentadura? No se preocupe amigo, tómese esta pastilla de dentaduina Pero le va a doler el hígado ¿Y entonces qué hago para el dolor de hígado? No se preocupe amigo, tómese esta pastilla de hidaguina Pero le va a doler la cabeza Hora del desayuno Y algunos aún no han sorbido un delicioso chocolate caliente Servido con deliciosos huevos Y con la tostadita arepa que derrite queso en el tiesto Una pastilla en ayunas Media pastilla luego del café 500 miligramos de este compuesto químico para aquella cierta dolencia Una ingesta de la píldora prescrita Y otra más Quizá quienes estén escuchando este podcast Conozcan algunas cifras preocupantes de salud mental Y consumo de antidepresivos en el mundo Tuve que escribir y borrar Escribir y borrar durante varios días este podcast Pues no encontraba la manera adecuada de poder hablar convenientemente del problema Sin generar una información errada Entonces omití entrar en las escabrosas y preocupantes cifras que encontré Parece que desde 1950 En que solo por casualidad Se descubrieron los antidepresivos Cuando a un grupo de pacientes enfermos de tuberculosis Se les suministraron medicamentos que quizá no siempre les curó la infección Pero si los dejó por ahí con evidentes muestras de felicidad o tranquilidad Las personas persistentemente Han decidido recurrir a la práctica de la ingesta de pastillas Antes de esto No se conoce medicina de procesamiento químico para tratar el asunto La tristeza en los tiempos de antes Esencialmente era combatida por la ingesta de alcohol Desde la cerveza que bebían los bávaros Pasando por el champán francés de la aristocracia europea La chicha en Sudamérica a su merced Incluyendo también las hierbas que se mascaban Los indios del altiplano O los opioides De los que el mismo Hipócrates Ya citaba en sus escritos con el lema Divir un opus El sedar dolor Pero la costumbre de tomar píldoras y pastillas para sentirse mejor Es relativamente moderna Mi esposa toma pastillas Hace años debe tomar en ayunas un medicamento Que le ayude a regular su tiroides También sufre de fibromialgia Una rara y dolorosa enfermedad que invade su cuerpo Y deprime y debilita su estado de ánimo Y no existe Hasta el momento Cura universal para esta enfermedad Aunque sí tratamientos enfocados para controlar sus síntomas Cuando le diagnosticaron la enfermedad Aparecieron las dulces aves negras Diciendo ¡Ay no mijita! ¡Esa enfermedad es terrible! ¡Se va a morir en la tristeza y en el dolor! Y la siempre limitada y cambiante ciencia médica Le recetó la ingesta de fármacos y pastillas para la depresión Algunos pensarán ¡Ja! ¡José ahora se va con toda en contra de los médicos y las pastillas! No Sabemos que la ciencia médica es un camino respetablemente bueno Pero decidimos buscar un camino mejor Encontramos que aunque pudiera tomar medicamentos para su dolor de espalda Ella puede optar porque yo, su esposo Le haga un prolongado masaje en la camilla que compramos hace un tiempo Disfruta de su serie favorita en la televisión Mientras no paro de poner en práctica Lo que he aprendido acerca del conveniente masaje a una mujer Las cremas, exfoliaciones relajantes Palmaditas en los pies Su musiquita relax En fin A veces hemos convertido nuestra habitación en un relajante cuarto de spa Decidimos además tomarnos convenientes tiempos de vacaciones Desde que le descubrieron su enfermedad Hemos ido a la nieve Montado en barco Paseado en playas y parques Visitamos el Panaca de Armenia Y pasó un contemplativo tiempo abrazando los hermosos percherones Cuando vamos al cañón del Chicamocha Disfruta de las deliciosas arepas santanderianas A las que cómicamente llama El manjar de su tierra Cambió sus costumbres alimenticias Eliminó el gluten Y decidió aprovechar las tardes solariegas Para salir al jardín A leer libros Y mantener así su nivel de calificación En la segunda carrera universitaria Que estudia hace dos años Este reto de intentar terminar su especialización en inglés Le permite a su cerebro estar ocupado Y proporciona según los expertos La conveniente oportunidad de apaciguar sus dolores Tal vez te sientas incómodo porque Nombró un crucero Viajes y restaurantes Quizá pienses ¡Ja! Para él es fácil pagar esas cosas No Créeme Debo hacer un considerable esfuerzo económico Para disfrutar momentos así Además ya sabemos De las tantas cosas de la vida Que no se adquieren con dinero ¿Te has dado cuenta Que al parque de tu barrio Lo ilumina todas las mañanas Un sol radiante Sin que te llegue factura alguna Por eso? Ah Por si no sabías Al sol se le conoce también como El antidepresivo natural ¿Cuánto vale acaso Lamerse un delicioso cono de helado Tomado de la persona que amas Mientras miras las vitrinas En un centro comercial? Que te hagan cosquillitas en la espalda Mientras retozas en el delicado pasto De un área social Un delicioso café Acompañado de la amistad Con la que podemos desahogar nuestras quejas ¿A cómo te venden los besos tus nietos? Son gratis, ¿verdad? ¿Vieras cómo Yasmid disfruta De esas dos criaturas Que le brincan encima Cuando las visitamos? Yo le llamo Muñequear A su entretenido arte De bañar nietos Leerles historias Medirles Y comprarles ropa Y no sé cómo hace Para tener la paciencia De aguantar todos sus berrinches No es que la gente No deba tomar sus pastillas Es un acto de responsabilidad Cumplir prescripciones médicas Pero también Quizá Hay algunos espacios De esas vidas Que deberían estar siendo Ocupados con agradables Sensaciones Y compañías Antes de sumergirse En la peligrosa ingesta De medicamentos En la mesa de noche De mi esposa Siempre hay un frasco De pastillas Nunca las ha probado Alguien se las dio Para que no se deprimiera Nosotros Su familia Su esposo Hijos Nuera Yerno Y nietos Hemos decidido Como un todo Hacerle frente A su enfermedad Y ella Parece que ha encontrado Una medicina mejor ¿Te diste cuenta? Tómate tus pastillas Y medicamentos Es parte de la responsabilidad Que tienes con tu cuerpo Solo Déjame hacerte Una pregunta Y ¿Ya intentaste Con una medicina mejor?